Soy celeste, soy, soy celeste, soy, soy celeste, soy, soy celeste. No importa en qué cancha juguemos a la celeste, la cega donde va, nos vinimos a Estambul, después vamos a Esbordaña y aquí está la gente, aquí está toda la gente de Estambul. Aquí estamos, llegamos a Estambul y luego vamos a estar en Esbordaña, porque con la cámara celeste, a la segueste, la seguimos a donde va, vamos arriba, vamos arriba nosotros. Cámara celeste está junto a la selección uruguaya, aquí vamos a estar donde la selección se va a alojar en Estambul. Vamos dentro del hotel, este hermoso hotel frente al Mármara. Buen día. Buen día. ¿Trabajando? Trabajando. Cuéntenle a la cámara celeste en qué está, se vienen los jugadores, tiene los horarios, ya está todo. Estamos ahí trabajando con la gente del hotel y con la gente de seguridad y de transporte. Está bien, está todo bajo control. Bueno, en eso estamos, tenemos que sí, estamos afinando detalles, especialmente el alojamiento. ¿Y los jugadores empiezan a llegar? Sí, ahora a las 2 de la tarde empiezan. ¿Empiezan a llegar? ¿Y qué es lo que está previsto? ¿Cómo va a haber alguien esperándolo cada uno o se juntan en grupos? No, 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 vamos a, como vienen, va a haber un auto para cada uno. ¿Para cada uno esperándolo? Dependiendo de la hora que llegan, claro. ¿Y Luano ya llegó? Sí, Luano está acá. ¿Desde ayer? Sí. Está bien, es el único. Sí, sí. ¿Y los últimos van a ser Suárez y Kevani? Seguramente. Está bien. No, 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 no. No sé pedir perdón. Mucha agua bajo el puente, muchas lágrimas que se caen. Los que más cerca estaban, los que lastimen más. Estamos en Estambul, junto a la Celeste, en la Plaza Taksim, pleno centro de Estambul. Momento de visitar el Gran Bazar, mientras esperemos que empiecen a llegar los campeones de América. Por ahora, el único que llegó fue Lugano. Son las 1 de la tarde del día sábado. ¿Quieres comprar las pantallas? ¿Quieres? 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 ¿Qué es? ¿Quieres? 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 ¿En serio? Están llegando los campeones de América aquí, al hotel Aquí están llegando algunos campeones Y aquí vienen ¿Cómo andás, Mota? ¿Cómo andás, Mota? ¿Cómo andás? ¿Bien? Vamos a llegar ¿Qué pasa, Mota? ¡Qué seriedad! ¡Qué facha! ¿Cómo andás, Russo? ¿Bien? ¿Todo bien, Russo? ¿Cómo andás? Muy bien Pero, palito ¿Todo bien, palito? ¿Qué pinta, eh? ¿Todo bien, palito? Todo bien, todo bien Vamos arriba, pelado De vuelta, vamos arriba Con todo, eh Ahí suben los campeones de América Mechó Cauterucho Haciendo de Zuluaga En el comedor En la merienda Que quede claro Que quede claro Que quede claro Que Cauterucho cumplió con su deber Para los que después dicen Que no, que solo es urbano ¿Está bien? ¿Cómo andás, Jiménez? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Jiménez? ¿Todo bien? ¿Cómo estuvo el viaje? Meio cansador Pero bien, llegamos bien Vamos arriba, eh ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo el viaje? Bien, bien, bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Pero bien, llegamos bien Sí, bueno, vamos arriba, eh Sergio Hola, perdón, doctor Tan bajito que no lo vi ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Excelente, excelente El doctor Barbosa ¿Qué haces acá? Bueno, estoy viviendo aquí En Estambul Con mi esposa Sí, está bien ¿Tu esposa es uruguaya o no? Es japonesa ¿Dónde anda ahora? Está Me gustaría saber ¿La estás esperando? Bueno, ¿y a qué te dedicas? Yo soy economista En el Banco Mundial ¿Y trabajás en ese tema acá? Así es, exactamente ¿De dónde sos? Montevideo de La Blanqueada Bueno, ¿y me das saludos para qué? Para mis primas Y mi tía Y toda mi familia de Montevideo Bueno, y después Más tarde me presentas A tu esposa ¿Habla español? Habla un poquito de español Sí ¿Apareció la japonesa? Así es, Chiaki ¿Cómo andás Chiaki? Muy bien Muy bien ¿Fortland? I love He's the best Okay, thank you Ahí se va la selección uruguaya Rumbo a la primera plática En Estambul ¿Cómo anda pelado Pastorino? Espectacular Espectacular No sé si se ve algo Pero si hay entre los dos Una pelada Y algo El pelo blanco mío Y la pelada De Pastorino ¿Qué hace esa cámara ahí? ¿Cuál? 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 ¿Qué pasa? Ahí están como locos Acá Están gritando muy bien Trabajan en un tambo Gente que trabaja en un tambo Que no tienen ni idea Seguro 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 Bueno Vamos arriba Ahí se va la selección uruguaya Rumbo Al primer entrenamiento No importa Faltan que cancha Juguemos a la celeste La sigo donde va Acá están los campeones de América Entrenando por primera vez En Estambul Previo al partido con Jordania Faltan Suárez y Cavani Casi nada Ahí están Esos son Los campeones de América Que ganaron más de una vez Aún sin contar con ellos Vamos a ver Hay gente de Galatasaray Que vino a saludar Y Diego Forlán Fue enseguida Por eso seguramente se conoce De tantas idas Ahí están Mancini Técnico de Galatasaray El italiano Mancini Y estaba charlando Dirigió el Chelsea En Inter Por supuesto Y por eso saludo hoy A Diego Forlán Mientras Uruguay Está haciendo ejercicio A Chini Junto al maestro Tavares Espero haber saludado A Diego Forlán Y el resto fuerte Técnico también El italiano Haciendo Fue lecciones públicas Con nosotros ¿Todo bien? Gracias ¿Lo hacemos todos juntos? ¿Todo bien? Bien, bien ¿Cómo anda Fernando? ¿Cómo anda Sergio? Por el primer aire ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tú te apriestas ahora? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Son las 12 y 5 de la noche Del sábado para el domingo No llegaron ni Suárez ni Cavani La FIFA obligaba Que llegaba Que llegaran antes Las 12 de la noche Pero bueno En Uruguay Están a tiempo Estamos esperando a Suárez y Cavani Otras mías Están todos los periodistas uruguayos Son las 1 de la mañana No, falsa alarma Falsa alarma ¿No? Cuidado Buen día ¿Qué día? ¿Qué día no? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo viajaste? Todo bien Todo tranquilo Contame que estoy acá No sé nada del partido ¿Cómo jugaste hoy? Bien ¿Cómo estuvo? ¿Cómo salieron? Ganamos 3 a 1 ¿Y? ¿Tú te marcaste alguno? No, no Hoy no ¿No te tocó? Bueno, vamos a ver ¿Todo bien? Música Gracias.